No me la sé, pero recuerdo que tenía algunas... Ay, no, la estoy confundiendo con Noelia de Dino Bravo. No, iba a cantar esa, no, esa no es. Oh, no, solo me sé melodía y Waterloo, pero no. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Eres tú. Oh, me encantaría hacer un estribillo así, no estrujarme el cerebro con tantas frases raras y suelo hacer... Oh, rock, Aleluya. Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar. I'm not your toy, not your toy, stupid boy, stupid boy. Una muy buena actuación. Aplausos. 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 Aplausos.